Creo que no oíste, hijo de puta. Hay una situación que tiene que ver con la falta de directores y lectoras en los estudios de grabación. Y esto me ha causado algunos problemas con la gente que cree que sí se pueden hacer las dos cosas, pero la verdad es que no se pueden hacer las dos cosas. Se les deja de prestar atención a una o a la otra. Y después en la película se termina viendo actores que actúan cada uno en su idioma diferente y en su código de actuación diferente. Eso para mí es un gran problema de la generación. Tiene que haber relación entre el tono de voz, sea hombre o mujer, da igual, tiene que haber relación entre el tono de voz y la estética que le busca el autor a cómo quiere que sea representado su libro. O sea, el autor se entera de esto. No es que simplemente lo agarra una empresa, agarra un paquete de libros y los graba. El autor tiene voz y voto en muchas oportunidades con respecto a quién se lo lee. Con lo que los periodos de elección a veces son medio largos. Y bueno, en el momento de cantar las canciones, lo ideal sería que pasara ahí sí un poquito más como pasa en el teatro, porque bueno, antes no lo habíamos hablado, pero en el doblaje uno llega al estudio y no sabe qué es lo que va a doblar, a diferencia de otros medios en donde se mandan libre toda la casa y cuando uno va a trabajar en teatro, en televisión o en cine, vas con la letra ya estudiada. Que en el doblaje uno llegue y no sabe con qué se va a encontrar. Y con la canción hay veces que pasa lo mismo. En eso te pareces a tu madre, creyó que se saldría con la suya. ¿Y cuál fue el resultado? A las tres. Uno, dos, tres. Por cuestiones de confidencialidad, uno llega y en ese momento te tenés que aprender la canción y en ese momento ponerle la actuación y es como mucha presión, todos juntos. Y más allá de que Pro Tools ahora ayuda muchísimo con el tema de la afinación, pero el Pro Tools no puede fingir un sentimiento. Entonces muchas veces en esa cosa de llegar en el momento y tener que resolver, y te dicen, no, pero estás calando un poquito, estás calando... Y uno se pone a pensar mucho en lo que está en la nota y se empieza a perder un poco la emoción que tiene que transmitir la canción. Como cantante en ese momento quizás le presto mucha más atención a las inflexiones que hace esa cantante, trata de hacer exactamente lo mismo y eso requiere otro tipo de concentración que no solo tiene que ver con lo sonoro, el oído, la música y la rítmica, sino también con la construcción de ese sonido para respetar a rajatabla la identidad de ese personaje. Fuimos atacados por el cambiaformas. Se liberó de su jaula, simuló ser el autor y quiere el diario... En ese sentido es un poquito más trabajoso o requiere un poco más de concentración, pero es un trabajo maravilloso porque cuando uno lo ve se puede reconocer en eso, puede reconocer su voz en ese personaje y sentís que la tarea es satisfactoria. ¡Gracias!